Aquí es una de las cartas de la isla, la librería La Isla, y muchas personas aquí son asiduas a la lectura y pues aprovechan y compran con una rebaja de un 10% más o menos, pues los libros. En la librería valen un poco más, y aquí aprovechan y compran sus libros en toda esta área. Hasta el domingo existan, hasta el día 6, entonces, no sé si en La Laguna también hay que estar a la Feria del Libro, pero no se va a averiguar. Pero a él y no hay quien le quite venir a la Feria del Libro, la verdad, a él le encanta eso. Y vuelvo otra vez a la misma.